Nooo Bueno, ya estoy en cama, se nota, ¿no? Ya he comido, ya estoy feliz Y ahora a dormir la mona Ya estoy aquí en el sobre Estas son las mantitas que le dieron a Kinoi Su fan, aquí en el hotel Porque no habían mantas O sea que ha pedido dos y un montón de almohadas Que Carlos está flipando porque no tiene Y está viendo aquí un montón de almohadas Nos han quitado Pero nada, me voy a dormir, mañana lo bueno es que compito a las 5 Ahora mismo son creo que las 3 de la madrugada, ¿no? Puede ser, las 3, o sea es una locura Me voy a dormir a las 3 de la madrugada O sea que mañana me intentaré despertar Lo más tarde posible porque Cuanto más duermo mejor estoy físicamente O sea que supongo que sobre las 10, 11 Me despertaré, eso espero Y nada, mañana será un nuevo día Un besito a todos y buenas noches Adiós 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 ¡Gracias! Y ahora tengo que ver si en esta comida tengo sal de todas maneras, seguramente no porque el rincón lleva sal y como el rincón lleva sal ya seguramente no tendré sal en el huevo, el cafecito que se me olvidaba y lo he cogido del agua que ya tenía pesado. ¿Has comido una comida más? No. Ah bueno si ayer comí lo que me puso de la piña y el arroz. O sea siete comida. Sí. Has hecho siete. Pero no esperaba bajar de peso tanto. Cuando me pesa hasta mañana tío digo no puede ser. Jo va a decir no por favor. Sí, sí. Jo, Jo estaba en casa. Y yo ¿qué pasa? Y claro y me desagracia porque veo 52,9. Y yo ya en Rumanía el día de la competición pese 53,4 que dijo él bien. 53,5 bien. Y claro veo así y digo voy a coger el móvil porque no se lo va a creer. Y cojo el móvil y cuando empezó con el móvil era 53,2. Y yo claro el móvil pesa tío. El móvil pesa. Ya sé. Porque es grande. Y dije pues nada. Entonces ya no cuela ¿sabes? Yo estaba ahí cuando llegué a mirar el chequeo. Y yo ¿qué pasa? Ha bajado. Y yo ¿vale? Da igual. Y él no. A mí sí que le da igual pero le voy a decir para comer y lo va a querer comer. No me lo ha dicho que sí. Sí. Que está grabado ¿eh? A ella bastante arroz. Él no se ha rayado por ver que ha bajado. Sí. Se ha rayado en plan. Porque no voy a comer. Un poco la digestión. Por cierto me ha dado traticulis. Anoche. Porque además de esas dos amas me he puesto el cojín en el sofá. Y lo puedo decir. Le he quitado una parte al sofá. Y me he detraído. O sea que aún quería más alto. Voy a acabar así. Reclinada ¿eh? Pero bueno aquí estoy. Ahora un poco de relax. Esperar la segunda comida. El maquillaje lo tengo a las tres y media. Y después de ahí pintarme una capita que ya estoy negra. Y al campeonato. Está ahí un gentío en el salón. Hay perros y todo. Tortillas. Me falta llenar mi cuerpo. Y tengo por aquí un muffin. Está bueno. Ya está. Ya lo he comido. Ya está. Ya me he comido el muffin. Venga sin miedo. Sin miedo. Bastante arroz. Sin miedo. ¿Quieres un poco de arroz? No. Eso es comida de culturista. Yo no lo soy. Pero es mejor comer salvo caliente. Se pone mejor. Que frío. Bueno tengo allí a toda la gente aquí animándome. Dándome muffins. A ver al final lo que estamos haciendo es garantizando que comes. En plan policía. Bueno ya me conoce porque ya ha estado muchos años como yo competido en bikini. Y sabe lo difícil que es cuando llevas mucho tiempo haciendo preparaciones con poca comida. Y de repente empezar a comer cosas que nunca has comido. Tienes miedo a borrarte. A taparte. A llenarte de agua. Y claro cuando llevas muchos días comiendo pescado y todo tan milimetrado. Y te envían de repente un muffin. Dicen. Dios no quiero que este último día por comerme un muffin me tape o me borre. Y claro tienes ese miedo siempre. Pero sobre todo porque he sido bikini. Y siendo bikini mis cargas eran como una torta de arroz o dos tortas de arroz. Eran muy pocos. O sea comía poquísimo. Como la gente al final decía vas a cargar. Realmente no cargaba nada. O sea era una tortita y poco más. O sea yo pasaba hambre tanto en la descarga como en la carga. Y luego un montón de cardio y todo. Y claro este cambio no está siendo fácil y me está costando. Pero poco a poco voy a mejor y voy aprendiendo pues a que comiendo no me voy a borrar. Y que mi cuerpo va a salir aún mejor porque además es lo que necesito saliendo ahora en wellness. Así que nada dejo de hablar y como ya. Bueno ya ha acabado. Sí, sí. Tío me han pillado, me han pillado. A ver a veces que ha sido tan fuerte. Yo estaba aquí jugando con el perrito en plan así. Y ha venido y ha hecho así. ¿Qué hay aquí? Arroz. Qué guiado. Sí, lo tiene como un perrito. Sí, 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 pero a muerte. Ah pues lo tiene igual. A muerte. Mirad que perrito tan bonito me ha regalado a Dani Sandra. Este no es el de ellos, es otro. Es otro perro. Hermano. Qué pena que seas chico eh. Si no lo ponía a reproducirse ahora mismo eh. Ay, es un peluche. Amor, recuérdame dónde estás, el bloque y el piso. Vale. Yo tengo que comer ahora, comer y volver. Se ha desayuno, ¿no? Eh, sí. Sí. Ha venido corriendo acá Sandra. Sí, sí, ya. Se ha tirado de la cama. ¿Pero tú crees que tenía miedo o...? No, tenía la patita dislocada. Se la ha dislocado, se la ha salido del sitio y a lo mejor. Estaba con María en la cama. Sí. Ha tocado el timbre y se ha... Sí, se ha saltado. Bueno, explicamos un poco en el vídeo. El perrito de Sandra, al tocar el timbre, uberit, se ha saltado de la cama y se ha doblado de la patita. O sea que se han tenido que ir por el perrito de urgencias. Y es una pena porque es súper pequeñito, tiene tres meses y nada, ha salido ahí corriendo para que el perrito estaba llorando mucho. Y bueno, es una putada que ha tocado esto ahora. Y nada, yo tengo por aquí... Estoy sonriendo pero no me apetece una mierda comérmelo porque me da parico. Otra hamburguesa del high-dice. Hay... El de esta parado. Y patatas. Por si Dani se lo quería llevar, ¿sabes? ¿Esa es la tuya? ¿Patatas? La bolsita pequeña, ¿no? Y hamburguesa. Ya está. Ya podemos guardarlo. Me voy a maquillar. Y después de esto ahora voy a comer corriendo y me voy a ir a maquillar. Ya me he puesto un poco las dentillitas. Voy sintiendo como va entrando en mi barriga, esperando que no se hinche. Que va. A mi comida la hamburguesa entera. La segunda hamburguesa entre ayer y hoy. Con patatas. Me han obligado un poco, eh. Me han obligado. Pero bueno, todo sea por salir. Voluminosa. Y ahora voy a por el maquillaje. ¿Dónde está la salida? Vamos. Estoy desasentada. Por aquí. ¿Ese es el cero? No. Me he equivocado, ¿no? Sí, planta cero. ¿Y por dónde se sale? Ah, por aquí. Estamos aquí. Vamos al bloque cero. Bloque cuatro. Cuatro, sí. Pues veis este careto de mierda. Pues en una hora voy a ser una princesa. Con un filtro de Instagram puesto. Me he quema authoritarian. No nos videos. Lo que quemacalm tiene. Y también puedeotras en el sitio. Y luego, un filtro de Instagram están en el sitio. Fu per suave para llegar a irём a la frente. Así que ya la sigla. Ni también. Así que ya la sigla. Tiene bien la misma presa deու. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás? Sí, tío. Dale, trinta. Voy a poner un poco de pelo. ¿El pintor? ¿Qué has estado a pintar? Muy bien, ¿no? Lo ha hecho muy bien. Muy bonito. Me gusta el borde por debajo. Sí. Me gusta el borde por debajo. Ahora me recojo un poco el pelo, ahora me peinaré. ¡Ay, qué estrés! Y yo sabía que se le ha peinado por la hamburguesa. Y ya está. Vamos al tinte. ¿Cariño? ¿Qué? ¿Crees que está bien que el... ¿Qué? Elena, hacia arriba y hacia abajo y vídeos, ¿sabes? Para ir dos veces mejor. Lo que quiero es el medio, bueno. Lo que quiero es el medio, bueno. Voy a estar maquillada, peinada. Y ahora lo voy a poner ya a tapatía. Me pongo una piseta de aquí. Pongo aquí los zapatos. No me huelen muy buenos calcetines. ¡Aaah! Estoy aquí haciendo la tensión. ¡Qué es preciosa! ¡Qué bonito! No me huelen. Sí, están muy guapas. Voy a meter esto en la maleta. Voy a ponerme aquí ¡Vamos! Espero que no haya empezado aún Me supone que empieza a 5, ahora mismo a 5 y cuarto Pero a mí nuevamente me gusta llegar un poquito antes Tumbarme, relajarme Estar un poco de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has pillado sitio! ¡He pillado sitio ya! ¡Va por todas! Ya es la última aquí en mi tierra A ver si suelte Voy a sacar ya las bandas Estas las tenéis en Protis Y con el cupón PAU ¡Tenéis descuento en toda la página! ¡Bandas! ¡Tenéis estas gumbas elásticas! ¡Tenéis de todo en Protis! ¡Está mucho frío aquí! ¡Mucho! ¡Está mucho frío aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Sicil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡GH erschütla y destru Mire handles llegar a San Power Power Catch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De los Santos de Subra carbónicos! ¡Todo TODO! ¡Hasta steal la Policia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamosайте al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuándo vas a empezar preparación? Esa es una pregunta que la suelen hacer habitualmente y realmente un atleta profesional está siempre en preparación porque el cuerpo realmente se crea en off-season o sea que en off-season estamos día y noche todo haciendo para que nuestro cuerpo vaya cambiando para que cuando entremos en definición pues todo lo que hemos creado durante esos meses pues se pueda ver reflejado en tarima. ¿Querías añadir algo? Bueno, como se acaba la temporada de competiciones, este canal desde hace muchos meses ha estado enfocado en competiciones y que si queréis ayudar un poco a María a dirigirla en qué va a crear como contenido, escribir en comentarios qué estilo de contenido queréis, qué es lo que queréis saber sobre María. No hago en la infam, o sea, contenido rollo en la infam no voy a hacer. Ya, ya, ya. YouTube te lo cortaría igualmente. Pero bueno, si queréis ver otras cosas que no sean dentro de la competición que además son muy interesantes también, dejadlo por comentarios, así no se lo diréis. Incluso si queréis que yo haga putadas aquí en plan bromas y eso, sabes, con que esté durmiendo, eso también que es una idea que no te sé. No hace falta que lo diga, ya lo ha dicho ella. O sea que nada, creo que está bastante cansada por ser eso, que está hablando tanto, yo creo que, como siempre, ¿no? Bueno, ¿quién está contento? Porque hoy hace tri y tri. Está muy cansada y no ha bebido, ¿ah? Hoy tiene merengue, 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 dilo, merengue, merengue, porque cuando estamos en competición yo he estado muy borde, o sea, estoy muy borde. Se nota que ha comido, ¿ah? Sí, pero él también está contento, mira la sonrisa, mira la sonrisa. Encima me he puesto el vestido rojo aquí, potente, y ya desde que me lo he puesto se ha puesto ahí todo. Bueno, 10.000 likes y hay parte 2 de este vídeo. Sí, 10.000 likes, 10.000. Bueno, un besito a todos, gracias de verdad por todo el apoyo que me dais siempre, por animarme, por estar ahí siempre apoyando toda mi carrera deportiva y que os agradezco que estéis aquí siempre siguiendo todos mis vídeos, para mí es muy importante vuestro apoyo, para seguir dando lo mejor de mí en cada vídeo que hago. Y nada, buenas noches y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!